lo hice por acá mira dice MGMT, os saludo Mich y buenos días gracias por ayudarme a distraerme en mis mañanas con esta depresión me acaban de pedir el divorcio y me siento ay MGMT, te mandamos muchos besos, mira es que palabras yo sé que no hay nada te va a consolar, solamente el tiempo hace lo suyo, tú trata de entretenerte apóyate a los que más quieres y al final del día si la decisión es para algo mejor, yo creo que es muy inteligente, apláudate porque a pesar de que a veces los sentimientos los pueden ganar este, también estás usando la cabeza y eso es igual este que si murió Tina Galindo, me están diciendo por acá pero ya no me digan a ver ay no me digan querido público falleció Tina Galindo sí, 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 falleció Tina Galindo información de última hora, lamentamos informar el fallecimiento de Tina Galindo, productora de teatro y televisión así como representante de algunos artistas el desierto de la productora corribía el día de ayer por la noche descanse en paz y me dice que están dice por acá híjole que fuerte dice que fue por que supuesta delegadamente fue por complicaciones de COVID de influenza ahorita en México el tema de las camas está muy cañón si hay mucha gente con el tema cariño público de hecho ya vimos lo de Maxi Woodside digo lo de Chanik Berman que no encontraba cama para su nietecita este dice porque la gente está enfrentando los tres virus juntos tanto influenza como COVID y hay uno que otro virus que bueno pues dicen por acá que fue por un tema de COVID híjole fue productora de teatro televisión en el 94 fue designada directora de televiteatros y promoción promovisión mexicana más tarde en el 96 vicepresidente de representaciones artísticas y musicales para grupo Televisa puesto con el que tuvo bajo su dirección la empresa Melody híjole se cierra el telón por siempre gente como Luis Vagaña TV y novelas la revista quien este Víctor Hugo Sánchez está dando el pésame por acá fíjense ay Dios mío qué tristeza acuérdense que ella tenía una amistad entrañable con la señora Daniela Romo incluso ella era la productora de sus obras este pues una pues una una amistad que también por muchos años se ha manejado de otra cosa que la verdad yo creo que eso es lo menos importante en estos días si fueron algo más que amigas que eso que no nos corresponde yo me imagino que Daniela Romo va a estar destrozada me voy a meter en estos momentos a las a las redes sociales de Daniela Romo Daniela Romo bueno no pues no no ha subido nada Daniela Romo querido público vamos a meternos aquí al Twitter vamos a ver qué otra información sale me acaba de llegar la información es de último momento ay Dios mío confirmo fallecimiento Tina Galindo productora teatral Ana María Alvarado que triste noticia el fallecimiento de Tina Galindo lo lamento tanto era un gran ser humano hasta el cielo con todo un cariño un abrazo fuerte a su familia gracias Mara Luisa Valdés Doria confirmo que la gran productora Tina Galindo fallece de complicaciones de COVID fue anoche a las 11 de la noche descanse en paz varios medios de Twitter perdón chicos este mi más entiro pues somos toda la familia están diciendo por acá bueno pues ahí está la información Juan Gil López Dóriga fallece la caridad Tina Galindo una de las figuras más destacadas dentro del espectáculo en México la información está en desarrollo estaremos viendo dónde se van a llevar los servicios funerarios habrá o no habrá que estamos aprendiendo aquí de mi chingecito agradezco muchísimo y nos vamos con este minuto de silencio para la señora Tina Galindo que descanse en paz